Este automovilista circulaba a exceso de velocidad y en completo estado de ebriedad y terminó estampándose y derribando, más bien dicho, un poste de luz. Un joven que conducía a exceso de velocidad y bajó los influjos del alcohol acabó impactando su vehículo contra un poste de madera, hecho que movilizó a las autoridades de tránsito. Fue a la 1.30 horas cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta transitaba por el conocido camino al seminario de Poniente a Oriente y antes de llegar al cruce con el camino a Los Pastores perdió el control debido al exceso de velocidad y a una distracción al volante. Ante los hechos, el conductor acabó chocando su vehículo de reciente modelo contra un poste, ocasionando daños en la parte delantera de la unidad. Afortunadamente, el joven y sus acompañantes que iban bajo los influjos del alcohol resultaron ilesos y no fue necesaria la presencia de socorristas para valoración, por lo que esperaron el pase médico de la aseguradora. Para la toma de conocimiento llegaron unidades de tránsito y se encargaron de abanderar el paso vehicular para luego ordenar el levantamiento del automóvil. Por su parte, el conductor fue detenido por los oficiales debido al estado de ebriedad en el que se encontraba y por los daños ocasionados a la vía pública. Informo para Telezócalo, Estefanía González.